desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord California todo el ritmo y el sabor la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes perder la hora de Polo Rey ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todos? Toda esa gente bonita, bella, luchadora, trabajadora y apasionada bienvenido seas una vez más aquí a este guapachoso espacio la hora de Polo Rey y sus invitados recuerda lunes a viernes cinco a seis de la tarde mediante triple W pasiones latinas radio tv punto com y en teléfonos y tabletas mediante la aplicación Ustream muchas gracias muchas gracias mi gente bonita saluditos saluditos a todos y gracias por permitirnos entrar con esta música tan pegajosa tan prendida a tu hogar a tu centro de trabajo a tu carro y donde quiera que te encuentras y en diferentes partes del mundo bueno pues entonces vamos a dar inicio estamos dando inicio a esta guapachosa tarde correspondiente a jueves dieciocho de agosto del dos mil dieciséis cuando son las cinco de la tarde con cuatro minutos aquí estamos y aquí estaremos hasta las seis de la tarde con cinco minutos para compartirte la música prendida del gran señor Polo Rey recuerda que estoy en vivo desde Concord California tu amiga y servidor Elizabeth Bautista la línea abierta para que puedas llamar dentro de los Estados Unidos nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres te repito y de llamar se trata para que mandes tu saludito o para que pidas la canción de tu preferencia que al fin y al cabo todas están buenísimas porque a él se le pasó la mano en sabor claro que sí a Polo Rey así es que a llamar se ha dicho nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres y también puedes llamar vía Skype desde cualquier parte del mundo busca agrega pasiones latinas radio tv en tu cuenta de Skype y listo para que puedas llamar sin costo alguno así es que vamos vamos iniciando vamos iniciando en esta tarde que tú ya sabes las tardes ya no son las mismas desde que llegó la tarde más guapachosa la hora de Polo Rey y aquí tu servidora Elizabeth Bautista en vivos de Concord California que te parece si vamos a escuchar una rica charanda para iniciar y después seguimos teletos así dice Polo Rey bienvenidos muchas gracias y aquí está y que venga la cumbia costeña Polo Rey de Valle de Santiago, Guatacuato para el mundo voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú voy a ver si puedo bailar como tú voy a ver si puedo bailar la charanga porque no he podido bailar como tú voy a ver si puedo 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 bailar como tú Bailar como tú Síguela gozando, chiquita Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Pero qué bonito bailas Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Voy a ver si puedo bailar la charanga Porque no he podido bailar como tú Y se va Pero con sabor Y ritmo Por favor no te olvides que estamos en vivo Desde Concord, California En la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados ¿Quién será el invitado del día de hoy? No lo sé Pero en un ratito más lo sabremos Recuerda que estoy en vivo 925-349-4173 Y ahora sí Vámonos con esto rico Y sigo terco Cambiando de ritmo Pero muy bueno también Vámonos Y ahí se va chiquitita No me resigno a saber que te he perdido No me resigno a saber que me engañaste Y que curaste ante Dios Y que curaste ante Dios Es solo mía Qué gran tristeza Mala suerte la mía No me resigno a saber que eres de otro Y sigo terco pensando en tu belleza Me da tristeza y me lleno de coraje Qué gran tristeza al saber que me engañaste No cabe duda que he perdido la cabeza Mi dignidad se está arrastrando por los suelos Y aunque me dicen que tú ya no eres mía Me importa poco por ti muero de celos Y un saludo para mis paisanos de Valle de Santiago, Guanajuato No me resigno a saber que te he perdido No me resigno a saber que me engañaste Y que curaste ante Dios Y que curaste ante Dios Y que curaste ante Dios No me resigno a saber que te he perdido la vida Y que curaste ante Dios No me resigno a saber que eres de otro Y sigo terco pensando en tu belleza Me da tristeza y me lleno de coraje Y sigo terco a creer que me engañaste No cabe duda que he perdido la cabeza Mi dignidad se está arrastrando por los suelos Y aunque me dicen que tú ya no eres mía Me importa poco, por ti muero de celos Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez salgo en busca de un sincero amor Tengo fe, que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual Embaré una rosa que he de regalar A la mujer que me busque y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¡Gosa! ¡Gosa, bonito! Y que se pase la mano el sabor ¡Afirmativo! ¡Afirmativo! ¡En Barem! Una rosa que he de regalar A, 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 a la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón, de encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás, que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? y me voy hasta Guanajuato hasta la vista no pues claro que si así dice donde estas dice el gran polo rey de Valle de Santiago Guanajuato y bueno nada mas te quiero mencionar rápida y brevemente mi gente bonita que pues polo siempre bien activo por allí ya sabes por allí se va a estar presentando mañana viernes en Plaza Alameda también va a estar por allí en Plaza México va a estar después en un party privado el sábado en Plaza México y después party privado domingo también en Plaza Alameda y después party bueno resulta de que polo siempre está muy activo gracias a Dios que el tiene mucho trabajo y creo que fíjate que eso es algo algo importante de mencionar porque porque polo siempre tiene una actitud tremenda y siempre parece que no se cansa este señor polo rey oye así es toda la gente de Guanajuato me encanta me encanta bueno yo sé que donde quiera hay gente linda gente bella luchadora y trabajadora pero continuando con polo rey de verdad él se la pasa trabajando y siempre con una actitud excelente actitud que yo aplaudo porque bueno él se la pasa trabajando todos los días y desde muy temprano y siempre tiene tiempo para compartirnos su agenda siempre tiene tiempos para mandarnos una foto para mandarnos una canción un tema que pide su público siempre estar compartiendo videos en vivo y bueno grabando videos en vivo y lo veo también en la mañana por aquí que hace videos para esta presentación de mi colega Kike Arris pero ya pues en la mente radio que hoy también viene la lucha viernes la hora de ponerle sus invitados pues siempre siempre dice en la mañana que no se ven todo el día que ya es la hora de 30 minutos del gran señor como rey y bueno mi gente bonita pues recuerda que aquí también estamos en vivo mediante 30 de la una pasión en la tienda de la tienda de la tienda de la tienda de la tienda aquí presentando esta tienda de la tienda y pues ya en la hora de como rey y sus invitados y serán invitados de cada uno no lo sé pero sí que recuerdo que no que sí es la línea para la pública para que llame 925-349-4173 repito 925-349-4173 así es que la cosa de hecho y bueno yo continúo por acá y no sé qué tan sé qué tan qué te parece si me ayudan con esta tienda después de haber escuchado dónde estás con los coloquitos vacatulén saludos 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 toda mi gente no sé un ratito más bien entrar por ahí en la red social por aquí ya están en los comentarios y aquí nos están mandando a mí que están en el video saludos todos ¿cuántos es mi gente? aquí está un chico y llega nuevamente Polo Rey como te quiero mi amor dulce boquita sabor a miel bonito cuerpo muy linda piel ojitos negros de Capulín si vieras cuánto me hacen sufrir cuando por suerte te veo pasar te ves bonita hasta al caminar tu hermoso pelo que bello está pues con el viento se ve jugar ya no me aguanto ya no me aguanto ya no me aguanto estar sin ti como quisiera me hicieras caso para tenerte juntito a mí ay corazón cuando por suerte te veo pasar te ves bonita hasta al caminar tu hermoso pelo que bello está pues con el viento se ve jugar ya no me aguanto ya no me aguanto ya no me aguanto estar sin ti como quisiera me hicieras caso para tenerte juntito a mí información entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad pasiones latinas radio tv un concepto que marca la diferencia en radio y es para gente como tú mano arriba cintura sola chico jacios y y recordando enaje a capucho tropical dora navarrete guatemalolres margaretta garcía y paz pero con poco pero y pero y y y y No más mira mucho, se te empieza a acercar, ya hace muchos que no lo quiere conquistar No más mira mucho, lo que le empieza a acercar, ya hace muchos que sí no lo quiere conquistar Rosa rosa, cuidado con el tango, porque toda la gente ya se lo está mirando Rosa rosa, cuidado con el tango, porque toda la gente ya se lo está mirando Rosa desesperada, ya no sabía qué hacer, no más allá en la calle se le empieza a mover Rosa desesperada, ya no sabía qué hacer, no más allá en la calle se le empieza a mover Moviendo la cintura, moviendo bien los pies, también los bigotitos a la hora de comer Moviendo la cintura, moviendo bien los pies También los vivos y es hora de comer Rosa, rosa y lloro con el tango Que toda la gente y a ti lo están mirando Rosa, rosa y lloro con el tango Que toda la gente y a ti lo están mirando Otro de sus grandes éxtos de Acapulco Con todo, rey Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena Báilame y cuya que esta re buena Muevete nena, pero no tanto Muevete al ritmo que yo te canto Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Traigo esta cumbia para alegrar Para que todos salgan a bailar Muevete nena, no tengas pena Báilame y cuya que esta re buena Muevete nena, pero no tanto Muevete al ritmo que yo te canto 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 la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados, claro que sí. Y bueno, voy a ir por acá a revisar, acaba de entrar por allí una notificación, Leticia Mendoza ya está conectada. Y bueno, dice ella, muy buenas tardes, dice, muy buenas tardes Elizabeth, mando saludos para ti y para Jorge Aguilar y por supuesto al rey de la cumbia, Polo Rey, y Dios los llene de bendiciones y mucha salud. Y si puedes complacerme con la cumbia, botellita de ron. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por esa imagen, voy a tratar de incluirle un ratito más ahí en la pantalla de Pasiones Latina Radio TV. De verdad, muchas gracias, Leticia Mendoza, ella está trabajando, pero está sintonizando la tarde más guapachosa, la hora de Polo Rey y sus invitados. Y bueno, mi gente bonita, pues qué te puedo decir, muy contenta, muy feliz, y sobre todo muy apasionada por saber que tú estás allí pendiente y presente en la programación. Y recuerda, 925-349-4173, esta es la hora de Polo Rey y sus invitados. Que en vivo desde Cancorp, California, recuerda, menos a viernes 5 o 6 de la tarde, y no hay una de esas bandas, o sea, que tú estás escuchando. Pues sí, es que muchas gracias y te quiero decir, tío. Y bueno, yo escuché a tu saludito, él también está en 5 mil gracias, mi amor, con la inclusión, que estar pendiente y por tu gran apurino, por el de verdad, y un gran apurino incondicional, que me abrindo por mi más años, por estar allí, creo que está, yo he sido, y es que me voy a comer, pero tienen, y un gran apurino, está diciendo bien que también está tomando su mancha, y está, ¿por qué no? Y también, Y también, Y también, Y 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 Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Cierras un ojito para impresionar, el pelo en la cara te dejas caer Mira que manera de querer hallar, un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Y síguela gozando, Centroamérica y Sudamérica Y mi México, querido Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo, a los que miran ese rasojito Mira nomás que dulce menadito, quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Y así se baila, con saborcito Y si te paso la mano el sabor, afirmativo Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo, a los que miran ese rasojito Mira nomás que dulce menadito, quieres oír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Coqueteando 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 Si no encuentro mucho, si no encuentro nada todavía, no sé, porque luego estos aparatitos ya sabes cómo se las gastan. Así es que, bueno, voy a ir y si es que ya están los saludos, pues voy a mandar rápidamente saluditos. A ver, dice por aquí que nuestro gran amigo Polo Rey está en vivo. Te dejo saber, te dejo saber que, bueno, yo soy una de las personas que admiro muchísimo al gran Polo Rey. ¿Por qué? Porque es un señor que siempre está muy activo y él, al igual que tu servidora, es alguien del montón. Lo decimos entre comillas. ¿Por qué? Porque somos gente sencilla, somos gente muy, pues como decimos, gente muy trabajadora y gente que somos gente real, no somos actrices ni actores. Así es que, bueno, gracias también a toda la gente que lo apoya y nos apoya. En un ratito más voy a ir por allí a compartir su página de Facebook, pero voy a ver, voy a entrar aquí para mandar saluditos antes de que se nos vaya a ir. A ver, bueno, creo que es cuando estaba llegando de trabajar. A ver, voy por acá a ver qué hay. Aquí ya lo encontré. María Parada de Salazar, muchas gracias. Dice, buenas tardes, saludos a Elizabeth de a usted, Polo. Sí, mi reina, muchas gracias por esos corazones y por esos saludos. Se agradecen. Créeme, mi gente bonita, que para tu servidora un corazoncito, un saludo, un abrazo que me envíen es de lo mejor. Mientras tanto, que yo sé que es con cariño y respeto, pues bienvenido y también se los mando de regreso. Los abrazos son algo muy importante, algo muy especial. Noemí González dice, hola amigo, ¿cómo estás? Saludos para ella. Para Noemí González, Tina Santana dice, hola Polo. Pues saludos para nuestra amiga Tina Santana, Carmen Cornejo. Saludos para ella. Ella dice, hola Polo, ¿cómo estás? Eso es ahí en el video de hace 30 minutos. Y ahora voy en ese video que dice que ahorita mismo está en vivo. Dice, a ver, voy por aquí. También saludos a mi hermosa Juanita Olague, que siempre está pendiente y presente. Muchas gracias, Juanita. A ver, voy a los saludos por acá. Berta Vázquez, saludos a ella. Ella dice, saludos, Polo. Por acá, María Parada de Salazar dice, felicidades por tan linda música. Alberto Hernández dice que quiere un saludo para su esposa Joana, porque hoy es su cumpleaños. Ay, qué bonito, qué bonito. Felicidades para la señora Joana, esposa de nuestro amigo Alberto Hernández. Y bueno, ay, ay, ay. Por aquí la esposa de Alberto Hernández pide que le cante Polo las mañanitas. No sé si se las cantó, pero de igual forma, muchas felicidades, Polo. Estoy lista para indicaciones. Muchas gracias. Nuevamente aparece Leticia Mendoza. Buenas tardes, Polo. Felicidades por toda tu linda música. Saludos, Leticia, nuevamente, que es una hermosa mujer que siempre está pendiente y apoyando también como toda nuestra gente que está en diferentes partes del mundo. Alma Paricio, saludos para ella. Y por supuesto, Cristina Kika. Saludos, saludos. Aquí está ella también en sintonía. Muchas gracias. Nuevamente también saludos para Marielena López allá en Omaha, Nebraska. Recuerda, mi gente bonita, que estamos en la hora de Polo Rey y sus invitados. Bueno, son las 5.40 de la tarde. Voy a ir con otro tema de Polo Rey y después con el artista invitado. Pero te dejo saber que en un rato más también, antes de irnos, voy a poner este video que se llama Mi Lindo Valle. A ver, déjame revisar por acá. No me vaya yo a estar equivocando. Claro que sí, Mi Lindo Valle. Lo vamos a compartir aquí en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV. Un video muy hermoso, muy lindo, de verdad, que me encanta. Pues el señor Polo Rey le canta a la tierra que lo vio nacer. Y qué lindo, de verdad. Así es que vámonos por aquí con otro tema del señor Polo Rey. ¿Qué te parece si nos vamos con este tema que se llama Ayayay? Él dice Ay amor, claro que sí. Ay amor, ese tema está precioso en ritmo duranguense. Pues es de la propia inspiración del señor Polo Rey. Así es que vámonos, vámonos en este estilo duranguense. Ay amor, ahí está. Y es el señor Polo Rey, claro que sí. ¡Saludos! Mirando las estrellas brillar No quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado nomás De ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ayayayayayayayayay amor Cuando me darás tu amor Ay, mi amor, ¿cuándo me darás tus besos? Ay, 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 amor, no me niegues tu calor Ay, cariño, ¿cuándo, cuándo me darás tu amor? Chiquitita Y dale, dale duro mi fantasía duranguense Ay, ay, échale por los reyes Ay, cariño, mirando las estrellas brillar Yo quise regalarte una Mi sueldo no alcanzaba pa' más Yo estaba enamorado nomás de ti Consejo yo no quise escuchar De ti yo no me enamorara Pero ya no lo puedo evitar Pues vives muy adentro de mí De mi alma Ay amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor Cuando me darás tu amor Ay, amor Cuando me darás tus besos Ay, 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 amor No me niegues tu calor Bueno, pues claro que sí Yo te había dicho que ya vamos por acá Con el artista invitado Y yo te quiero decir Que ese tema Ay, amor De Polo Rey Y su propia autoría Y en estilo duranguense Pues suena en todas las radios Donde suena la música de Polo Rey De nuestro gran amigo Polo Rey Por supuesto también suena aquí En Pasiones Latinas Radio TV Y en Salamanca Radio Allá con nuestro colega Con mi colega Kike Ambriz Y recuerda que también allá Tiene su hora y media Polo Rey Once de la mañana A doce treinta del día Por Salamanca Radio Es muy fácil Muy sencillo Para entrar solamente Tienes que descargar La aplicación TuneIn En tu teléfono o tableta Y listo Buscas Salamanca Radio La hora de Polo Rey Y ahí vas a encontrarlo Lunes a viernes Once de la mañana A doce treinta del día Y también acá En Pasiones Latinas Radio TV Ya lo sabes Lunes a viernes Cinco a seis de la tarde Lunes a viernes Cinco a seis de la tarde También en vivo Desde Concord, California Con tu servidora Y amiga Elizabeth Bautista Bueno, pues también te pido Que nos busques en las redes sociales Twitter, Instagram Facebook La página oficial Nuestra página de El bueno Lo que es El canal de YouTube Pasiones Latinas Radio Online Y revista LinkedIn Google Y todas las redes sociales Más importantes Para que estés pendiente Y una cosa muy importante En cuanto a tu servidora No quiero seguidores No tengo seguidores Solamente tengo amigas y amigos A quienes admiro Quiero y respeto Pues claro Con mucho cariño Mi gente Para ustedes Y ahora sí nos vamos Con el artista invitado Del día de hoy Aquí está Jordan Serrano El jilguerito de América Y él dice Nada más Y nada menos Que Guadalajara A ver Ahí está Jordan Serrano También Suena diariamente Aquí en Mi Gran Pasión Igual que Polo Rey Siete días a la semana Casi veinticuatro horas al día Y el teléfono a llamar Nueve veinticinco Tres cuarenta y nueve Cuarenta y uno siete tres Aquí está Guadalajara Jordan Serrano El jilguerito de América Solamente ocho años de edad Y bueno Tú dirás Tú me darás tu comentario ¿Qué tal te parece su voz? Ahí está ¿Qué tal te parece su voz? ¿Qué tal te parece su voz? Si te parece su voz Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles a limpio, rosa temprana La verde jara, fresa río, son dos palomas, un caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Guadalajara, 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 guadalajara Porque conservas agua del pozo de tus mujeres, el fiel hermoso Guadalajara, guadalajara, tienes el alma más mexicana Laguna de Chapala Tienes en cuenta la magia Cuentos de casos enamorados, enamoradas, más inundadas Que esta Chapala es tu laguna, no viene romántica como ninguna Ay, claque paque pueblito Tus olorosos arritos Hacen más frescos luces de pan, llenvar a la birra Junto a María, siguen los parianes y el parian Tocan con dulce melancolía Ay, calomitos cercanos Hoy, ojitos de agua hermanos Ay, colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes Así que la lluvia, si será lo malo, no soy fama y no soy papá Ay, 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 ay Guadalajara Guadalajara Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones latinas radio TV Tu radio Y nuevamente Polo Rey De Guanajara Por el mundo Dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, dime que te gusta mami Dime que te gusta nena Ay, eso que tú estás bailando Es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón nena, es hora que te lo aprendas, nena, eso que tu estas bailando, nena, eso si que esta sabroso, nena, eso que tu estas bailando, nena, es hora que te lo aprendas. Y que siga el saborcito, desde Valle de Santiago, Guanajuato para el mundo. Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay, eso que tu estas bailando, es hora que te lo aprendas. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón, 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 Es hora que te lo aprendas Y se va el sabor Con Polo Rey Bye bye Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón. Un party privado. Ay, 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 Polo, cómo se divierte y cómo nos divierte a los grandotes, a los chiquitos y hasta a los viejitos. Como dice él mismo, se le pasó la mano en sabor, mi gente. Muchas gracias. Pues ya nada menos y nada más que son las 5 de la tarde con 56 minutos. Y pues claro, yo te voy a compartir, te voy a compartir más música de Polo Rey. Y bueno, quiero decirte rápidamente que también no te me vayas porque hasta el final, al mero final, después de estos dos temas de él que vamos a escuchar, vamos a poner también ese video de Polo Rey que se llama Mi Lindo Valle. Está precioso ese tema allí, es un video que está en su canal, en el canal de YouTube del señor Pedro. Así es que gracias, gracias, vámonos. ¿Qué te parece, mi gente? Si nos vamos a ver con qué tema nos vamos a ir por aquí, pues agradeciendo a toda nuestra gente. Antes de buscar estos temas de Polo Rey, después de haber escuchado Camarón, caramelo, déjame ir brevemente por acá a ver qué más hay allí en la página de Polo Rey. Quiero compartirlo contigo, mi gente bonita, mandar saludos. A ver, a ver, a ver dónde está Polo Rey, dónde está Polo. Polo, por favor, no te me escondas. No, 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 él no se esconde, no se esconde para nada. A ver, aquí está, hace 33 minutos, dice, a ver, ya encontré. Evelia Flores, hola Polo, dice, ya listo para mañana, para bailar la rubia y la morena. Ay, 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 mira nada más. Connie Beltrán, dice, hi, saludos para ellas, para Evelia Flores y pues para Connie Beltrán también. Dice, a ver, dice, hola Berta. Polo Rey dice, hola Berta Vázquez, saludos. Hola María Pará de Salazar, gracias, ya le cantamos sus mañanitas. Alberto Hernández, gracias. Leticia Mendoza, dice, hola Paricio, hola Cristina, Kika, revisa el video. Te dejamos saludos y felicidades en tu aniversario de vida matrimonial. De parte de mí y Coco, hola, Evelia Flores, ¿a dónde bailar? Ay, 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 dice que le inviten, no, pues que me inviten a mí también. Muchas gracias, Polo. Él siempre pendiente, pendiente de su gente. Gracias, Polo. Ya son las 5 de la tarde con 58 minutos. Pues allí con usted no va a tocar mañana, dice Evelia Flores. Buenos saludos, Evelia Flores. Pues ya eso era lo que teníamos acá. Vamos por este otro lado, a ver, sí, Juana Olague, saludo mi reina. Chivita García Miriam, saludos. Lupita Elías Chávez, saludos. Francisco Méndez, saludos. Alma Paricio, saludos. María Pará de Salazar, saludos. Blanca Gómez, saludos. Y Berta Vázquez, muchas gracias, mi gente, por estar allí pendiente y presente. Así es que vámonos entonces por acá. Vámonos entonces rápidamente con este tema que se llama el mujeriego. ¿Qué te parece, mi gente? Vámonos con el mujeriego. Y después del mujeriego rápidamente nos vamos con mi lindo valle para cerrar este guapachoso espacio. Recuerda que el día de hoy tuvimos como artista invitado al Gilguerito de América con ese tema que se llama Guadalajara. El Gilguerito de América, Jordan Serrano, es originario del bello estado de Puebla y residiendo hoy por hoy allí en esta ciudad, Oxnard, California. Saludos a él y a toda la familia Serrano de Jordan Serrano, el Gilguerito de América, solamente ocho añitos de edad y ya canta tremendo y estuvo aquí como artista invitado al guapachoso espacio a la tarde más guapachosa a la hora de Polo Rey y sus invitados. Gracias Polo Rey, gracias toda mi gente, es un placer poder compartir con ustedes. Se despide y mejor dicho no se despide, dice hasta pronto tu servidora y amiga Elizabeth Bautista en esta tarde de jueves 18 de julio, perdón, julio, agosto. Mira nada más, ya me estoy quedando atrás en esta tarde de jueves 18 de agosto del 2016. Ya me voy, ya me voy, te digo hasta pronto, nos vemos mañana y tú continúa con la programación. También te invito a acompañarme en la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. Al terminar aquí la tarde más guapachosa, iniciamos con la conferencia de análisis internacional acerca de la situación actual en México. El día de hoy tenemos un tema muy importante, pueblos originarios y sus recursos naturales. Con el señor, el bueno, el doctor Álvaro Albarrán, nuestra compañera Carmen Guerrero, José Sandoval, nuestro amigo José Sandoval, el profesor Jorge Vázquez y Arnoldo Borja. Claro que sí, ellos están en diferentes partes del mundo y estarán conectados vía telefónica aquí a Mi Gran Pasión y tú estás invitado a participar. Así que no te me vayas y después de la conferencia que termina a las 8 de la noche, como todos los días, como todos los jueves, pues te quedas en sintonía hasta las 12 de la noche y mañana a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche y durante el día. Ahí estará la hora de Polo Rey, 5 a 6 de la tarde aquí en Mi Gran Pasión, www.pasioneslatinasradiotv.com y en los teléfonos y tabletas mediante la aplicación U-Stream. Aquí está el Mujeriego. Saludos para todos los Mujeriegos, incluyendo al señor Polo Rey también y después del Mujeriego, el video de Mi Lindo Valle. Vámonos por favor, ahí está. Yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Polo no lo puedo negar, yo soy amigo de toda la humanidad, mi nombre es Polo no lo puedo negar. Me estima el hombre, me quiere la mujer, hasta los niños me quieren conocer. Yo las mujeres las quiero tres pa'l son, o eras morenas también las de color. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar, si estás grandota no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar, si es morenita no me hago de drogar Polo, Polo, te quieren conquistar, si es esta güerita no me hago de drogar Y os habla mi reina, es que saludito se basta, el Distrito Federal, Puebla Yo a las mujeres las quiero tal cual son, fueras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tal cual son, fueras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de rogar Polo Polo te quieren conquistar, si esta abuelita no me hago de rogar Polo Polo te quieren conquistar, si es grasotota no me hago de rogar Polo Polo te quieren conquistar, si esta abuelita no me hago de rogar Polo Polo te quieren conquistar, si es morenota no me hago de rogar Bueno, pues ahí viene el estilo Y un homenaje a los grandes A mi acampoco tropical Salud a Walter Un poquito a lo mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica Y venga ¡Ey! 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 A ver nena, ¿cómo lo bailas tú? ¡Ja, ja! ¡Eso! 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 Bueno, pero levantan los niños, ¿eh? Arriba los niños, todos los niños del mundo ¡Esos son más chiquitillos! ¡Eso! Así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago del lugar Polo, polo, te quieren conquistar Si está grandota, no me hago del lugar Polo, polo, te quieren conquistar Si está güerita, no me hago del lugar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago del lugar Y se me sigue pasando la mano el sabor Afirmativo Apimativo De Santiago, Guanajuato se los digo Yo me crié entre sus volcanes Yo no soy de padres ricos O picones y nopales Así yo que soy mi amigo De las siete iluminarias Orgullosamente soy A todos los ranchos canto Que están a su alrededor Y a todos mi Guanajuato Yo le canto mi canción Desde niño yo soñaba O cantarle yo a mi raza Una canción que saliera Muy adentro de mi alma Iba a bañes de Santiago Y un salón con un bucana Y un saludo con cariño Para la familia Reyes Con Polo Rey Y su norteño banda Yo no olvido sus colonias De mi pueblo lindo querido Ni tampoco de las fiestas De mi señor Santiago Y un saludo con cariño Y un saludo con cariño Y su peria Este es un suelo bendito Hay que rica Hay que rica sus pitallas Caramullos y nopales Coconos, flechas, latulas De esas tenemos variables Zanahorias y repollos Solo aquí se dan gigantes Ay que linda su mujer Hay que rechular por cierto Y los hombres muy cabales Yo les brindo mi respeto Viva a bañes de Santiago Con tequila lo celebro Y ahí nos estamos viendo primo Para allá en bañes Que bonita su parroquia Su jardín y su alameda Y todas sus iglesias Que son una gran belleza Hace mucho en su jardín Los noviotas van la vuelta Ya me voy, ya me despido Por ahí nos vemos al rato Un saludo pa' los niños Con respeto yo les canto Viva a bañes de Santiago Fue de puro Guanajuato Y ahí nos estamos viendo primo Por allá en bañes De Santiago Guanajuato Información, entrevistas y temas de interés De y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Un concepto que marca la diferencia en radio Y es para gente como tú Mano arriba Fli, sentimiento y sabor Mi memoria de celos Me llenaba de rabia Amigo yo te escucho muy extraño Por la forma que preguntas Oigan muchachos Y no caigan en la vida Y no caigan en su trampa mortal No vale la pena perder la amistad Por una mujer que no vale nada Es mejor que se olviden de ella Que busque a otro a quien engañar Oigan muchachos Ya no sigan discutiendo Y mucho menos por una mujer Y mucho menos por una mujer Y mucho menos por una mujer No se engañó Eso está bien claro Como el agua hay que dejarla correr No vale la pena perder la amistad Por una mujer que no vale nada Es mejor darse cuenta ahora Y no caigan en su trampa mortal No vale la pena perder la amistad Por una mujer que no vale nada Es mejor que se olviden de ella Que busque a otro a quien engañar Yo sé Lora Yo sé Lora, Lora Y este es Netflix Y yo sé Lora Junior ¡Súbela! No vale la pena perder la amistad Por una mujer que no vale nada Es mejor darse cuenta ahora Y no caigan en su trampa mortal No vale la pena perder la amistad Por una mujer que no vale nada Es mejor que se olviden de ella Que busque a otro a quien engañar No más la tienes de adorno Con esto no quiero herirte Más bien parece un estorbo Hace tiempo te lo dije No más la tienes de adorno Tu inteligencia no sirve No más la tienes de adorno Eso ya lo he descubierto Si esto te causa un trastorno Pues cuélgate un amuleto Para que presumes algo De lo que ya tienes muerto Tu inteligencia no sirve La tierra